Sean todos bienvenidos a uno de los episodios más avanzados de la historia Recordemos que en episodios anteriores he hecho un especie de directo sobre este tremendo pack de mods Ya sabéis, aquí tenéis la miniatura y en fin, la movida es que básicamente hicimos un montón de cosas Nos cargamos un par de dragones que quiero enseñaros Aquí tengo los obsequios obtenidos de los dragones Que de hecho, mira, podemos incluso colocarlos encima de nuestra puerta Podemos hacer esto tal que así y esto tal que así Como veis tenemos aquí tres dragones, o sea, dos, perdón, no sé contar Incluso yo los colocaría en esta zona de por aquí, ahí y ahí, quedan bastante interesantes En fin, realmente la movida detrás de todo esto es que hice un directo bastante prolongado Durante bastante rato en el que básicamente estábamos avanzando un montón Para acelerar un poquito el proceso de, por ejemplo, conseguir diamante, materiales, entre otras cosas Y en el proceso de mejora básicamente obtuvimos el dragón de mascota Bueno, más bien la montura del dragón Es una montura muy sencilla de obtener realmente Es además un dragón que va bastante lento Es básicamente igual de rápido que el Gecko Bueno, un poquito incluso más lento a nivel de velocidad y tal Lo único que tiene la ventaja de que puede básicamente ir por los cielos Lo cual es bastante interesante En fin, estuvimos pues eso, nos cargamos unos cuantos Dewillers Nos cargamos un montón de bichos Fuimos a la mina, picamos un montonazo De hecho, quiero enseñaros los diamantes que tengo recolectados ¡Pum! Solo once, cago en Dios La verdad es que no obtuvimos demasiado porque es que, tío, se consigue muy lento No sé cuál es la forma más rápida de conseguir diamante, tío Pero, no sé, obtuvimos muy poco Permitidme un segundito, voy a colocar por aquí esto para, eh... Nada, hacer un poquito más de cuero Porque nos viene bien para hacer, no librerías, pero sí hacer, pues yo qué sé En futuros ocasiones libros o alguna movida así No lo sé Además también viene bien para la comida y tal Así que nada, ahí está Y pues nada, básicamente estuvimos haciendo un montón de mejoras De hecho, aquí veis que tengo un nuevo objetivo, señoras y señores Y es que después del directo Llegamos, bueno, en el directo de hecho Llegamos a esta aldea Una aldea normal y corriente Que tenía una Waston por aquí Y también tenía una cosa bastante problemática Y estamos hablando de un nido de dragón al lado Y estamos hablando de los dragones de Lice and Fire No es cualquier dragón Estamos hablando de ese nido de dragón de Lice and Fire Los dragones de Lice and Fire son unos tremendos hijos de perra Porque están mamadísimos ¿Y qué hicieron estos cabrones? Nada, venir aquí y arrasar con toda la aldea Así que nuestro objetivo a partir de estos episodios Va a ser básicamente proteger y multiplicar esta aldea Como veis sobrevivieron dos aldeanos Por suerte Y este aldeano de aquí es el que puede hacer que se reproduzcan los aldeanos Por lo que vamos a intentar lograrlo En fin, tienen aún... Hostia, no me lo creo Mira, 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 mira el golem Mira el golem como me defiende Mira el golem como me defiende Qué bueno, chavalote Qué bueno, golem Espero que no la palme el golem Va a palmarle al golem Ojo señores Golem versus... Golem versus Skintalker Golem versus Skintalker Ojo 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 Ojo, ¿quién creéis que gana? ¿Quién creéis que gana? ¿Quién creéis que gana? Hostia, ha perdido el golem Vale, esto es peligroso la verdad Esto es peligroso que haya perdido el golem Pero bueno, da igual Creo que en alguna situación o en algún momento Estos dos van a tener que crear otro golem Tarde o temprano Tarde o temprano lo crearán En fin, lo que iba diciendo Señoras y señores Que nosotros ahora lo que tenemos que hacer Como objetivo Es proteger esta aldeita ¿Cómo lo haremos? Pues haciéndolo en una pequeña muralla Iluminando bien la zona Y haciendo que se reproduzcan los propios aldeanos De hecho, la forma más fácil que tengo Otra vez, tío Puto, The Wheeler, tío O Skintalker Es que... Vaya locura La forma más sencilla que tengo de hacer esto Es básicamente con... Con golems de hierro Creando aquí un montón de golems de hierro Para que protejan un poco las... Escenitas estas Las locuras estas Y aparte de eso también Pues con una muralla Simplemente colocando por aquí una muralla Se protege bastante, bastante fácilmente ¿No? Digamos En fin, como veis Me ha parecido el puto Skintalker Este tío Que pesados son, la verdad A día de hoy ya No me parecen una complicidad O sea, no es difícil derrotarles Prácticamente no me matan Tengo la movida esta de la garra Que hace que ataque súper rápidamente Entonces prácticamente no le dejo Ni tiempo para que se me acerque Estamos bastante mamados Las cosas como son Entonces, nada Eso Lo que sí que no consigo Es matar de forma rápida Digamos A lo que son los dragones En fin Vamos a volver a casita Señoras y señores ¿Por qué? Os preguntaréis Bueno Porque necesito pillar Primero que nada Vamos a pillar estos manuscritos Y vamos a pillar las escamas estas De por aquí Junto a los huesos Y es que señoras y señores Voy a proceder a hacerme Una armadura de escamas de dragón Así es, gente Porque es una armadura Súper resistente Súper útil Y yo creo que esto Nos va a proteger Un montonazo Como veis abajo Es básicamente Con solamente la pechera Botas Y pantalones Y pantalones Ya tengo la armadura Para... O sea, que me protege Exactamente igual que el diamante O sea, imaginaos Es una locura Estamos muy bien protegidos Ahora mismo, la verdad Vamos a guardar esto por aquí Y me gustaría incluso Intentar encantarlo un poquito Vamos a pillar el lápiz lazuli Y vamos a intentar Encantarlo un poquitín No voy a encantarlo Con mucha movida Pero bueno Vamos a meterle por aquí A ver De hecho, sí, mirad Es que me pide un montón, eh ¿Por qué no puedo exactamente En protección contra explosiones? Porque me pide 11, ¿no? De nivel Hostia, qué heavy Qué heavy Me pide 11 Vale, vale Tengo solución Tengo solución, mi gente Ahí está Esa es la solución No, no es la solución No puedo bloquear, digamos Esto de aquí A ver si le coloco Un par de bloques ¿No bloquearé La generación de cositas? Hostia, pues no Tendría que quitar directamente Lo que son las librerías Pero no tengo toque de seda Ah, da igual Quito librería Comprobemos Nivel 10 Hostia, pero me pide mucho, eh A ver así Nivel 8 ¿Ves? Ya estaría Protección 1 en la pechera Ahí está Ojo Protección 1 Aumento de maná Y aumenta la protección Contra el aliento de los dragones Locura Metemos las botillas Caída de pluma Ahí está ¿Y qué más falta? Los pantalones Vamos con los pantalones Protección contra el fuego ¿Ves? Eso me vendría bien Pero necesitaríamos subir un poco de nivel Vale Voy a ver si por aquí tengo madera Sí que tengo, pero muy poca Vamos a ver si puedo rehacer esa movida Es que me vendría bien A ver un segundito Ahí estamos Y volvemos a fabricar lo que son las librerías Para colocarlas de nuevo Y hacemos taca Ahí estamos Y colocamos aquí la madera Librerías y todo Básicamente Vale, pues como veis Ya tenemos pechera y botas Bastante heavys Y unos pantalones de esquemas Que, bueno Esto es una locura, la verdad Estamos ya bastante mamados Deberíamos de observar, por cierto Qué es lo que podemos hacer con todo esto Es de noche, bro Vamos a dormir Vamos a dormir Que tampoco quiero pasar mucho tiempo de noche Ahí está Vamos a observar Qué es lo que podemos hacer con los huesos estos Podemos hacer un narco con hueso Pero necesitaríamos hueso de Wither Esto es un poco complicado Podemos hacer esto de aquí Tridente de marea No me interesa tampoco Podemos hacer nido de dragón Asada de hueso de dragón Pico de hueso de dragón Podemos hacer bloque Flauta de hueso de dragón Realmente lo de la flauta No sé exactamente para qué sirve Espada de hueso de dragón Muro de hueso de dragón Cuerno de dragón Mochila de lobo What the fuck? Hostia puta Y flechas de hueso de dragón Pues realmente tampoco hay mucha cosa útil por aquí Que hacer O sea sí Al final podemos hacer un montón de movidas por aquí Con picos, hachas, espadas y tal Pero nos faltarían Lo que son los huesos de Los huesos de 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 bueno Del Del Wither Y que no tenemos Evidentemente Pues nada Vamos a utilizar los manuscritos estos Para básicamente pillar el bestiario Y colocarlo por aquí Vale no Se tiene que hacer en un atril de bestiario Que si no me equivoco De hecho puedo tepearme aquí Ahí está Junto a mi caballo este Y dirigirme hacia la posada de los señores preparados para lo de Light and Fire Que si no me equivoco está ahí dentro Si no me equivoco claro Y efectivamente Y robo el atril Ahí estamos Volvemos a mi tremendo lugar O sea A mi tremenda casa Porque madre mía Necesitamos volver De hecho De hecho nos encontramos varias veces a Aerobrine Tío Bastante loco En fin Y coloco el atril Lo voy a colocar arriba Porque creo que queda bastante guapo Lo voy a que Sí lo coloco ahí mismo No tengo losas de madera No tengo losas Tío que pereza Hostia Duro Necesito losas de madera Para poder colocar ahí Espérate Hacemos Mira de hecho tengo ya aquí un montón de losas Ahí está Y la coloco ahí Perfecto Aquí colocamos el bestiario Y colocamos los manuscritos Y ahora podemos pues ir pillando pues movidas ¿No? Gusanos de la muerte Materiales de dragón Dragón de fuego Mirmex por ejemplo Serpientes marinas Dragón de hielo Trolls Esto no sé qué es Hipocampos Huevos de dragón eléctrico What the fuck Fantasma y cíclopes Venga vamos con huevo de dragón Y ya estaría Y tenemos ahora ya El bestiario Con una barbaridad de cosas Para aprender ¿No? Por ejemplo podemos entrar por aquí Y aprender sobre los trolls Oye que estoy escuchando Ah es el efecto de sonido De pasar páginas ¿No? Sí efectivamente Huevos de dragón ¿Veis? Tenemos que básicamente cargarnos una madre dragón Bastante duro eso Pero bueno como veis ya tenemos Esta parte de Lice and Fire Bastante explorada Vamos a guardar por aquí materiales Un segundito Y vamos a De hecho ver una cosita Y es que me hacen falta un montón de flechas Porque sí Tengo un arco pero no flechas Entonces me hacen falta flechas Que por cierto me hace falta Si no me equivoco ¿Puedo hacer flechas? A ver espérate ¿Qué tipo de flechas puedo hacer? Flecha Podemos hacer O sea hacer la flecha normal Que se hace Mira con pincho de wilden Hostia Pues tengo de eso ¿No? ¿No tengo pincho de wilden de ese? Sí mira Tengo uno aquí Mira 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 Vale pues podemos hacer una flecha de wither Creo O sea flechas Un montón de flechas 32 si no me equivoco Espérate ¿Tengo plumas? No tengo plumas Pero Hostia que locura Vale tenemos otro objetivo que hacer Un pequeño corral Para Para pollos Vale permitidme un segundito Que hago esto tal que así Madre mía tío Que pesado el fucking Deweller Puede venir ya y me lo cargo Creo que Está pesado tío Está muy pesado Me va a meter un susto Y no me va a hacer ningún tipo de gracia Te lo digo eh Por cierto he encontrado la forma De hacer que pase de ti Básicamente la solución es No mirarle Cuando ya le ves de reojo y tal Lo que tienes que hacer es evitarle Aunque bueno Tienes que acercarte Y hacer que despaunee ¿No? Pero claro Entiendo que eso es complicado Entiendo que eso es complicado Por cierto Existe la posibilidad De poder hacer que básicamente O sea No existe la posibilidad Sino que en algún momento De esta serie Vamos a tener que crear Una pequeña Zona ¿No? De corral digamos Para lo que son los dragones y tal Porque vamos a tener más de uno Eso es evidente Que por cierto No se ve la skin Oye que pesadas las vacas Tío espérate Ahí está tío Son pesadas tío Las vacas tú Suenan un montón Eh Nada Básicamente digo que Es muy fácil Eh Bueno fácil no O sea está bugueada La skin del dragón Porque Tiene armadura ¿Veis? Aquí sí que está bien puesta Pero cuando estoy fuera de él No se le ve la armadura De hierro que le puse Supongo que es normal Pero bueno Ahí está ¿No? En fin Lo que es el proyecto De proteger la La aldea y tal Y colocar lo que son las murallas Y tal Lo vamos a tener que ir haciendo A lo largo de los episodios Cada episodio a lo mejor Eh Ponemos un poquito de muralla No me lo creo Está aquí Está aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Campeonato Está aquí ya el The Wheeler El skin talker Lo que pasa es que no sé dónde Exactamente Y me lo quiero cargar Porque así ya no me No me viene Aunque el problema es que me va a empezar A gritar como un verdadero perro Ah está en casa Tío no entiendo por qué se genera en casa Tío ¿Qué tengo que hacer para que no me Aparezca el skin talker? Tío Eso veis lo tengo que estudiar Y se ha pirado Porque ya ha visto que no me puede hacer nada Y efectivamente se fue Vale aquí deberíamos de hacer Lo que es la zona de 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 los pollitos Vamos a quitar esto Y colocamos césped Y así lo tenemos todo bien Bien hecho Ahí estamos Y colocamos tierra Ahí estamos Perfecto Entonces Con un espacio Así Yo creo que así Apoyos bro Que son pequeños Yo creo que ya va bien Con este espacio Yo creo que ya va bien Vale de locos Faltaría hacer aquí Una pequeña Puerta de valla Espérate que aquí hay una mosca Ven aquí Ahí está muerta Oh lo me ha dado gusanos Que locura Vale Puerta de valla Tengo puertas de valla por aquí Por algún casual No 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 tengo Otra vez el skin talker Tío de verdad Es pesado ya A estas alturas ya Se me está haciendo pesado El skin talker Es que encima Nos enfrentamos ya A un de wheeler Sabes A un de wheeler Hecho y derecho Como tal el de wheeler Y no me ocasionó Ningún tipo de problema La verdad O sea tenía menos vida Que el skin talker Tendré que colocar Más movidas Para que se me complique Un poco El conflicto Contra los enemigos Bueno en realidad Ya hay suficientes movidas Que se me complican Como por ejemplo Pues eso Los dragones y tal Aerobrine Aún no me he enfrentado Aerobrine por ejemplo Pero bueno A ver Necesito semillas Para atraer a los pollos Aunque bueno Creo que con una rienda Ya debería de valer De hecho no sé si tengo más Hostia ¿Me he quedado sin riendas? Ah no Las he gastado en el caballo Y el otro Como caballo no El movidote El dragón Vale Pillamos las semillitas Y en busca de pollos Básicamente A ver Tiene que haber Muchos pollos La verdad No me creo que por aquí No hayan pollos cerca Y si me viene el skin talker Nada Es tan sencillo como meterle de hostias Hasta que se pire Que tío Es la única forma Que tengo de defenderme Digamos De los sustos Que me mete ese cabrón Él me mete sustos Yo le pongo a parir Así es como va la vida Señores ¿Hay pollos o no hay pollos? No hay pollos No estoy viendo pollos Hostia Una vaca Pero parece un chupacabras Tío Mira esto Mira esta vaca Parece un chupacabras Aquí no hay pollos Vamos Ni uno hay Eh mira Hay lobo Ah no Eso es un Que loco Eso es un mapache Nada Nada Yo necesito Mis pollos Tú Skin talker Puedes callarte la boca Necesito un amuleto Un amuleto Que me elimine Los skin talkers O que hace que no sean Tan frecuentes A ver Aquí me ha parecido Ver un pollo Efectivamente Y con solamente uno Ya me vale Porque va poniendo huevos Vale Pues nada Pillo la rienda Y que venga Directamente hacia mi Básicamente El problema será Cuando Cuando Me venga el skin talker ¿Sabes? Porque me va a venir El skin talker Y el fucking skin talker Básicamente lo que me va a hacer Será Eh Joderme a los pollos Básicamente Y no quiero Bueno de hecho Lo bueno del skin talker Es que no ataca Tus animales pacíficos ¿Sabes? Simplemente te ataca a ti Venid pollitos En fila india Por favor Chicos Organizados Muy bien Muy bien Orden Así me gusta Muy bien Mucho orden Muy bien Así me gusta En algún momento Se me aparecerá El skin talker Y lo que tendré que hacer Es quitarme al pollo De encima Pero hasta entonces Oye Tenemos tres pollos Tres pollos Ya es aceleración Del proceso Molaría que de vez en cuando Vayan soltando plumas Hombre Eso lo haría bastante realista Ah coño Que mi casa está a tomar por culo Por aquí chicos Venid 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 Ahí está Alguien ha soltado un huevo Amables Uno de vosotros hoy muere Os lo digo Nada más aviso Vale No es por alguna razón De que me caigáis mal Ni nada 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 Porque necesito vuestro Vuestra plumaje Ahí está Están viniendo Muy bien El skin talker No me está tocando la polla Mira por hablar Ahora ya verás que viene Que ya ha estado mucho tiempo Sin venir Y me tiene que saludar un poco Voy a tener que bajarle El volumen al skin talker Porque no es normal Como grita No es normal Vale Entrad por aquí En fila india Muy amables Muchas gracias Ahí está Ahora quito esto Mira justo viene Y otra vez en casa bro Me lo voy a cargar gente Me lo voy a cargar Le estoy sacando fotos Porque es que es bastante Majestuoso ¿no? Espérate Tengo que hacer una cosa Música Criaturas hostiles Bajamos el volumen Y ahora me lo cargo Ahí 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 Ay Dios mío Que pesadilla Del skin talker bro Pero luego Luego vuelvo a subir El volumen De las criaturas hostiles Es que mirad Que fácil me lo cargo Tío Ya le he bajado Más de la mitad De la vida Eso es cierto Tienen 500 de vida Es un montón Eso Es un montonazo Y Ahí está Muerto Muchas gracias Muerto 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 Madre mía Ya está Ya está Ya está Tranquilo brother Vale y ahora pues nada Sería cuestión de cargarme A un pollito No me digas que no me ha dado plumas Hostia que no me ha dado plumas Vale nada Y de los huevos no sale nada Hostia pues no sé qué hacer Tengo más huevos en casa O algo así Tengo Tengo más huevos No tengo más huevos Hostia que duro Que raro bro No tener ninguna Ninguna pluma Es que solamente me hace falta una Vale me he cargado a los dos Soy tonto ¿no? Digamos Bueno Eh pues lo siento pollito Pero te has quedado sin familia Nada toca Ojo que estoy acelerando el proceso De que crezca Ahí está Le he acelerado un montón eh Tengo un montón de semillas Así que creo que las voy a dar Todas para él Para que crezca Es que realmente me viene bien Que crezca Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Mira mira Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Boom Se hizo grande Perfecto Perfecto Vale y ahora dejamos todo esto por aquí Y ya podemos hacer Lo que buscábamos Que era básicamente Las flechas Venimos por aquí Y hago tiki Y tiki Y hago pam Pim Pum Treinta y dos flechas Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Treinta y dos flechazas Así De esta forma Me puedo defender medianamente De los dragones Y pues ya estaría Ahora que es lo que vamos a hacer Mi gente Pues muy sencillo Vamos a surcar los cielos Con este tremendo dragón Gente Vamos a surcar los cielos Porque yo creo que también En parte queréis que lo haga Y lo entiendo perfectamente Yo también quiero Así que vamos a surcar un poco Los cielos Y realmente no sé Donde molaría ir Porque con este dragón Como veis Tampoco estoy moviéndome tan rápido Pero mola mucho ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mola, ¿eh? Qué locura ¿Dónde podríamos ir? Pues no lo sé, la verdad No lo sé Pero lo bueno es que Gracias a esto Pues eso Podemos encontrar nuevas dungeons Nuevos lugares De forma muchísimo más sencilla Por ejemplo Esto de aquí Esto es una dungeon O algo por el estilo Podríamos quedarnos por esta zona No tengo ninguna valla, tío Esto es peligroso Se me puede escapar el dragón En cualquier momento De hecho, lo está intentando, ¿no? No te pires No te pires Campeón Hombre Hombre, estás tú Estás tú que te vas Mis cullones Te vas tú Coloco esto Hago tiki-tiki Hago taca-taca Y taca-taca Y hago taca-tí Y hago pim Y pam Y aquí te quedas, hombre Faltaría más Vale Me he quedado sin hacha, señores Duro eso De hecho, no sé qué hacer Espérate, vamos a hacer una de De piedra, aunque sea Es que Vaya problemón esto De no tener hacha, tío Vale, ya está Vale, listo Pues tú te quedas por aquí, campeón ¿Verdad? O sea, no No se le ha ido la La rienda, ¿o sí? Hostia, tiene pinta de que se le ha ido Toda la rienda, bro Está aquí, bro, la rienda Sí que se le fue antes Vale, así sí Así ya se queda tranquilo Bueno, va Ah, hostia No puede ser que aquí yo ya Aquí ya he estado, bro Vaya locura Bueno, por lo menos ya tenemos El equipaje, ¿no? Lo que es todo lo que hace falta Para que no se pire Vale, subimos Y nos fuimos Nos fuimos De hecho, desde el dragón No nos puede atacar el señor El de Wheeler Ahí vamos Pues nada, por aquí hay, por ejemplo Un poquito de mar, ¿no? Tiene pinta de que Ah, mira, hay una aldea Nada mal Vamos a ver si podemos Ah, bueno Es que creo que aquí ya he estado, ¿no? Claro, esta es la aldea Sí, esta es la aldea Que ya hemos visitado Vale Y en esta dirección Hay como una especie de Lugar así Majestuoso, ¿no? De árboles rosas Sin más ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, de hecho Podríamos ir con este dragón Al Nether, ¿no? Ahora que lo pienso Y podríamos encontrar Lo que son las cosas Muchísimo más sencillo ¿Qué es esto de aquí? Me da curiosidad, a ver Te pillo con esto Te meto aquí A ver Tiene pinta de ser como Típico lugar De protección O algo por el estilo Hilo De la araña Más hilo ¿Por qué? Porque hay hilo en En cofres Voy a talar este árbol Un segundito Ahí está Coloco esto por aquí Eh... Gallows No sé qué es Uh... Espérate Espérate Espérate, bro Que aquí algo me huele mal No, no huele nada mal Ah, pues mira Había simplemente pan Y uno de hierro Bueno, pues nada Looteado, ¿no? Looteado literalmente No, dragón, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? Coño, que se me va Madre mía Este pibe ya se quiere pirar Pero tú estás bajo mi mando, campeonato Vale Pues nada Mira, de hecho se nos hace mucho más fácil Y... O sea Vaya tirón me acaba de dar Llegar a lo que son los lugares estos que están en el cielo, ¿sabes? Las como... Las movidas estas que son como medio... Nubes, pero sólidas Se nos hace más fácil ¿Qué es esto? ¿Es un dron? Uy, lo mira Justo hablando de... Esto es como una especie de dron, ¿no? Mirad Si estoy encima de una especie de... Bah, no lo veis bien De dron Bueno, pues sin más Y aquí arriba está la movida esta A la que no subimos en su pasado ni nada por el estilo Madre mía Me pilláis haciéndole la miniatura a este tremendo vídeo, ¿no? Nada, vamos a volver a casita, señores Vamos a volver A ver si me acuerdo de cómo se vuelve Que creo que me he perdido un poco Bueno, no me molestaría perderme con el dragón en manos, la verdad Lo que está claro es que... Morir, morir, no moriría O sea, estoy bastante bien protegido con el dragón Es posible bastante que me haya perdido, ¿eh? Vale, creo que aquí hemos estado antes Efectivamente Vale, no, no No me he perdido, no me he perdido Sé bien qué es lo que estoy haciendo Pero como veis Voy bastante lento O sea, no es un avance tan, tan grande Da mucha movilidad el dragón Pero no es para tanto Esto de aquí es otra aldea, ¿no? No es en ninguna aldea que ya hayamos estado Estoy al loco Tiene herrero ¿Pero tiene Waston? Sí, sí tiene Vale, pues espérate Bajamos un segundo Pillo Waston Estamos cerca de casa No estamos tan lejos No sé si aquí hay dragón como tal No tiene pinta Voy a hacer una cosa Voy a meter a... Voy a pillarlo aquí Le amarro un segundo por esta zona Y miramos a ver este cofre Vale, tiene guantes de hierro Y garras rápidas Y casco de este Y un poco de manzana Y ya está Vaya Pues pensé que tendría muchos más objetos, ¿no? Esto No es el caso Seguimos Hay veces que al dragón se lo bugea Si no me equivoco estoy yendo en buena dirección Vamos, yo es que en la mayoría de estos lugares ya he estado Lo que pasa es que no sé si es que estoy muy loco o qué Pero... Mirad, eso está explotado, bro Eso... Aquí yo ya he estado Vale, pero es que está ahí mi casa Ahí delante, en esa dirección Vale, vale, vale Me he perdido Me he perdido Me he perdido Pero ya está, ya está, ya está Ya lo ubico, ya lo ubico Verás, llegaría a casa y habrá un T-Wheeler de estos Terrible sería Bastante faltoso, además Vale Hemos llegado Y dejo al dragón por aquí Ahí estamos Me bajo Y le amarro ahí Muy bien Pues ya hemos llegado mi gente Creo que ya podríamos dejar Este tremendo episodio por aquí Como veis hemos indagado un poquito En lo que es el mod de Ice and Fire Con lo de... Con lo del atril Con las cabecitas estas También era un poco la intención de este episodio El hacer más bien un episodio De actualización Para que veáis todas las cosas que hemos estado haciendo y tal Y como veis por aquí tenemos lo de las gorgonas Materiales del dragón Como veis ahí está Las cabezas La comida Tenemos por aquí un montón de cosas como por ejemplo la sangre del dragón Tenemos por ejemplo dragón de hielo Movidas Dragón de fuego Que es básicamente los dragones que nos hemos encontrado nosotros El Mirmex que son las hormigas estas enormes Que me dan bastante asco Es decir odio entrar en sus madrigueras Tienen también su quitina Con sus armaduras y tal Es interesante La verdad es que molaría muchísimo encontrar este tipo de cosas y tal Porque también en parte te dan Por ejemplo los huevos de... De los... Eh... Gusanos de... De la muerte Estos gusanos de la muerte ¿Veis? Te atacan desde el suelo Y sueltan huevos El huevo de gusano de la muerte Reproducirá a un gusano De un tamaño patético Cuando se coloca Pero este no es salvaje Sino que protege a su propietario Y sus terrenos Ahí está Tienen quitina Puedes hacerte armadura de gusano de la muerte Con los trolls también Puedes hacerte movidas con sus cosas Está muy interesante esto tío En fin señoras y señores Tenemos armadura Tenemos un montón de beneficios Tenemos un montón de cosas Hemos avanzado bastante Yo creo que es momento Ni más ni menos Ahí está Dadme un segundito Momento, 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 momento Que quiero encantar los pantalones Ya que estamos Ahí está Protección contra el fuego Y ahí lo tenemos De locos Y ahora sí que sí Vamos a ir dejando este episodio por aquí Yo me lo he pasado de locos La verdad Hemos conseguido por ejemplo Bastantes materiales también Con respecto a lingotes Que no sé para qué los vamos a utilizar Por ejemplo el lingote de zinc este No sé para qué lo podríamos utilizar Pink train hull No sé qué es Puedes ponerte armaduras de esto Pump jack bearing No sé qué es Pero bueno Por aquí hay un montón de mods Que aún hay que explorar Así que señoras y señores Creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí Pronto empezaremos con la exploración De estos mods Porque creo que son muy importantes Para explorar, digo Tenemos un montón de movidas Como, no sé Parecen armas Parecen cosas interesantes Armaduras Máscara de materiales peligrosos En fin Tenemos un montón de cositas Que hay que prepararse Para los próximos episodios Y sobre todo Chetarnos Y sobre todo Yo diría Alguna movida relacionada Con los arcos Porque como veis Hay una muy gran variedad De arcos Arco de fénix Que esto se encuentra Arco triple Esto también se encuentra Se obtiene matando ¿Ves? A la reina de las nieves Y te puede dar Trofeo de la reina de las nieves Arco de buscador Y arco de triple Bueno Arco de neptunio Por ejemplo Lingote de neptunio Que locura eso ¿no? El arco de ender También te lo puedes encontrar Pero yo creo que En el siguiente episodio Lo que deberíamos de hacer O una de las prioridades Que deberíamos de coger Sería básicamente Dirigirnos al nether Y una vez estemos en el nether Básicamente dedicarnos a Matar un montón de withers Y una vez obtenido Huesos de los withers Pues simplemente hacer Un montón de armas Armaduras con los huesos De dragón Y prepararnos muchísimo mejor Para los enfrentamientos Contra él Bueno dicho esto Espero que os haya gustado Un montonazo Ese tremendo episodio Yo me lo he pasado de loco Si es así pues ya sabéis Que es lo que tenéis que hacer Darle un pedazo de like Y nos vemos En la tremenda próxima Adiós